Uno de los problemas de restringir tanto el acceso de personas a Estados Unidos es el talento, porque las tecnológicas buscan mucho personas con conocimientos, con ciertas capacidades para que hagan parte de sus equipos de trabajo, de esos emprendimientos famosos, legendarios, como el de Airbnb. Y precisamente hablando de esta red social que permite a la gente alquilar el cuarto extra para que otra gente se aloje, hay una lección interesante de emprendimiento que Juan Hurtado va a compartir. Los cofundadores de Airbnb que dan esta lección son Brian Chesky y Joe Jibia, que para llegar a una cifra de 4.5 millones de propiedades que participan en esta plataforma, pues sin duda tuvieron que pasar muchos obstáculos. Entonces en el portal CNBC Make It cuentan dos cosas, lo que no deberían hacer que los cofundadores lo hicieron y lo que sí deberían hacer. Bueno, esa primera lección es lo que llaman de manera jocosa el Visa Round. Es decir, en algún momento, en el 2008, en plena crisis financiera en San Francisco, estos tres colegas de la universidad se reunieron, querían montar su propia empresa, pero no tenían suficiente dinero para poder hacer esa expansión que querían y estaban recibiendo 200 dólares mensuales. Eso no les daba para nada, para todas las ambiciones que tenían, buscaban inversionistas, no lograban porque estaba en una coyuntura económica bien complicada. Entonces lo que hicieron fue, entre ellos, sacar el tarjetazo. Una acción muy arriesgada que ellos dicen, nosotros lo hicimos y nos fue bien, pero los nuevos emprendedores de las startups de hoy en día no pueden hacer eso. Y es curioso que lo llaman Visa Round, es porque los emprendimientos cuando van madurando, y Luis sabrá mucho mejor que yo, como es la cuestión de levantar capital, pues lo llaman serie A, serie B, serie C, cuando inversionistas capitalistas pues entran a la compañía por un porcentaje. Entonces lo que dicen jocosamente es que Visa entró en ese round, en esa ronda de levantar capital, pero ellos nunca se dieron cuenta. A un costo muy alto, ¿no? Obviamente interés de tarjeta de crédito. Sí, claro, total. Por eso, esa es la razón por la cual no recomiendan esta. Otras de las estrategias que utilizaron, pues que es muy conocido, es que vendieron cereales para campañas presidenciales de Estados Unidos, aunque eso no lo mencionan en este artículo. Lograron superar esos intereses y lograron superar ese endeudamiento y en algún momento llegaron a la aceleradora de Y Combinator y ahí viene la lección que les dejó esta aceleradora muy famosa de Silicon Valley y es que le dijeron, váyase para donde están sus clientes, ¿dónde están sus clientes en Nueva York? Vaya uno por uno y empiece a mirar, a testear su modelo, a ver si le funciona y a ver qué es lo que ellos quieren para poder desarrollar de manera exitosa su producto. Siendo un servicio en un entorno digital, pero les dijeron, vayan al mundo real y pregúntenle a la gente qué es lo que quiere. Sí, total. Fundamental. Una de las situaciones más comunes que vemos de pronto en este tipo de emprendimientos es que se aventuran a generar, digamos, unas grandes cantidades de deuda y todavía ni siquiera han probado su producto en el mercado, que es lo que llaman el MVP o el producto mínimo viable. Realmente lo importante es saber si nuestro producto, nuestro servicio que estamos ofreciendo a través de la empresa es viable y tiene mercado y si el mercado responde frente a esa situación, porque las tecnológicas ahorita y muchas empresas hoy en día, digamos, generan una gran cantidad de, digamos, de avance a nivel de producto, pero se gastan mucho dinero en lo que llaman quemar cash o quemar dinero y de un momento a otro se dan cuenta que de pronto el mercado no es lo que estaban esperando. Y ahí viene la estrategia de fallar rápido, testé lo más pronto posible con el mínimo producto viable de su producto, a ver si eso funciona o no. Algo interesante de lo que encontraron al hablar con sus clientes era que no estaban dispuestos a compartir su casa o su recinto o su pieza con alguien extraño. Pero sin embargo, uno de los éxitos de este emprendimiento digital era que estaba en plena crisis económica. Entonces la persona que quería o que estaba dispuesta a arrendar esta habitación, este lugar, decía, bueno, un extraño o ingresos extra y ganó y pesó más esa parte de ingresos extra en un tiempo económico bien difícil. Juliana, ¿cuándo viene Fernando Cárdenas a comité de gerencia? Fernando Cárdenas viene, si no estoy mal, la próxima semana. Ah, bueno, pilas que tenemos una persona realmente interesante que nos va a hablar de las fases de capitalización de los emprendimientos, cuándo hay que capitalizar para salir al mercado, cuándo hay que capitalizar para acelerar una empresa. Será un tema interesante la próxima semana aquí en comité de gerencia.